Para aclarar algo, para los hombres que nos están escuchando No estamos hablando de que tenemos cosmética social de parte de ellos a nosotros Nada de cosmética social, vamos a dar a la cara Simplemente lo que queremos decir es Que no se olviden de que cuando comenzaron a enamorarnos Ellos comenzaron a tener atenciones con nosotras en un momento equi Cuando nos tuvieron seguras, esas atenciones se fueron Pero recuerden también que nos pueden perder Hay otro que estaba dando atenciones, que ellos nos dieron al principio Claro, porque saben el valor Y a nosotros nos gustan las maripositas del principio Si ella no me está dando esa mariposita Yo te voy a decir una cosa No importa la cosmética social que tú me estés representando ahí Yo me voy para otra cosmética social Pero también hay un poder de mi amiga Isorda Que también ya, cuando va pasando el tiempo También tú tienes una relación ya bajo un mismo techo Son diferentes los intereses y las responsabilidades Pero esas cosas no van a ser igual Pero no debieran cambiar Es lo que decimos Por eso es que viene la degeneración de las relaciones Por eso es que hay tantas mujeres insatisfechas, amargadas Que siguen casadas solo por el temor al divorcio, a estar sola Lo que diga la sociedad Porque nosotras nunca Hay mujeres también Que no son detallistas Pero en su mayoría nosotros no debemos de serlo Lo que estamos haciendo es Para esos hombres que andan aflojo en ese punto Que se pongan en eso Porque nosotras las mujeres necesitamos Que constantemente Sentirnos a miradas Sentirnos a miradas Sentirnos a miradas Decirnos son importantes Te queremos Que no tú estás Por Dios lo venga Esos detallitos no cuestan nada Estamos hablando de cosas a veces Que, óyeme Que el valor monetario no significa nada Pero el valor sentimental Son grandes ¿Entiendes? No sé Amigos, repito Lo que ustedes hacen al principio Ya no lo hacen otros Lo están haciendo ¿Cómo se puede? Exactamente No lo hablamos Pero volvemos a recargar Y también a señalar Que no estamos dirviéndonos de una forma al hombre Para que los jueves no vayan a catalogar No, que dicen que lo sacamos mucho Sí, exactamente Tenemos que aclarar eso Si no, como dice la amiga Me arrasó unos tips Según el análisis del libro Para ayudar a las parejas Para ayudar a que las parejas Vivan en mayor armonía Más satisfecha Que ese amor Que esa pasión Que esa ilusión Se trata de conquistar día a día Como se dice Con las flores Que siempre hay que estarla Pues, ¿cómo se dice? Las flores Para que florezca Así siempre debe florecer El amor entre las parejas Y ustedes olvidense de ese temor El hombre que piensa lo que quiera Pensar Porque ellos saben Cuando están actuando mal Y cuando están actuando bien, señores Así que sí Hay que revesar En alta media al público Cada quien Quede su punto de vista Y es que no les gusten los detalles Eso es así Tengo oclusión Eso es una realidad No, 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 espérate Ahí tampoco podemos analizar Hay mujeres que yo conozco Simplemente son apáticas A todo lo romántico Son apáticas En todas las redes Porque el ser mujer Tiene que ver con eso Con los detalles Si no lo definen Pero hay mujeres Que tienen sus excepciones Que son diferentes Ahora, una mujer Que es como un desarrollo infantil Normal, común Que la Le retroalimentaron su seguridad Toda la vida Y ahora es una mujer De 30, 20 y pico de años 40 años Pues, esas mujeres así Que son seguras Que tienen Son mujeres Completas Sí Ahora, volvemos A retomar programas anteriores En un programa anterior Dijimos Que eso depende De lo que la mujer Quiera con el hombre Porque si tú no quieres Que pase a nadie Pues te va a importar Un perfino No, claro Te gane cualquier esposa A un hombre No, claro Pero estamos hablando De parejas Estamos hablando De parejas ya Porque no es pareja Así que es una soltera No O sea No Yo digo ya Cuando es la pareja Tú eres soltera Pero tú tienes Pretendientes Pero cuando ya Esa relación se formaliza Estamos hablando De que esa relación Siga creciendo A través de los detalles En eso Que nos estamos refiriendo Y sobre eso Es que abre el libro No, no Claro que no Lo que pasa Es que a veces Se formaliza Una relación Solo por la necesidad De compañía Sí Sí Hola Entonces Tú no te fijas En ese tipo de cosas Mira Si hubo una pareja En el mismo libro Pero son pasiones Entre el chiste Y el subconsciente Dicen que al hombre Al ser humano Hay que escucharlo Porque inclusive Un chiste Vale más que 20 discursos Si tú le pones atención A un chiste Bueno o malo Pues por ahí Tú vas determinando Más o menos Cómo es la persona Hay que escuchar Hay que escuchar Hay que escuchar al hombre Hay que escuchar a la persona Para entonces Tú poder sacar Tu propiedad Si Ahí Esas son las señales Que Las verdades Más grandes Se han dicho Entre lágrimas O entre risas Exactamente Eso lo dijimos En la otra semana Yo incluso Tenía un amigo Que después De algo Lamentable Desafortunado Que le pasó Yo le puse atención A una palabra Que él siempre decía Cuando yo estoy hablando Más en serio Ustedes no me creen Así que por eso Yo Esas palabras Que dijo mi amiga Isoli Que también están Plasmadas en el libro Son una gran realidad Hay que escuchar al hombre Incluso cuando está Haciendo sus chistes Porque está hablando Grandes verdades Y nos está dando señales Y ahí es tiempo De quizá nosotros De tomar una decisión Si es una persona Para nosotros Construir Una pareja Que no tiene que terminar El matrimonio Pero para vivir Un gran tiempo De nuestra vida Una relación linda Entonces vamos a hablar También de esta parte De estos grandes Famosos Que son grandes Proyectistas Que solo Todos se quedan En promesa Yo te voy a llevar A dar un paseo En yate Yo te voy a llevar A que nos demos Un baño en el mar Yo te voy a llevar Eso no es una casa Es una generalidad Es una generalidad Es un hombre Es político Promete y promete Y no cumple Yo te prometo Que nos vamos a ir El próximo fin de semana A un resort A relajarnos Para que estemos Entre los dos Solo Para que Esta semana va a ser diferente Esta semana va a ser diferente Señor Y eso se queda En promesa Nosotros no queremos Proyectistas Nosotros queremos Hombres que cumplan Hacen Hombres de palabras Hombres de palabras Que creamos Realmente Lo que nos dicen Por eso No creemos en ellos Cuando nos dicen la verdad Porque se han cansado Todos ustedes De prometernos Prometernos Y a fin de cuentas Nunca cumple Cuando nos dicen la verdad Sin plenamente Tú no le crees Ojalá y te dicen la verdad Mejor que se trae No todos son así Como tú dices Todos son así O sea son reales Es decir Eso lo que Yo estoy organizando Pero o sea Como dice Isola Y sus excepciones Pero para eso Tenemos Isola Que ella va a entrar En defensa de ellos Eso seguro Exactamente Pero lo que estamos Hablando es De esto Que viene prometiendo Pero es decir No se pueden crear Expectativas falsas Nosotros las mujeres Debemos crear Una expectativa real Con un porcentaje Más o menos Próximo a lo real Porque también Si acabas de conocer A un hombre Tú sabes que No es un manate griego Y te dice Que te va a llevar Para las Islas Marinas En un ya Después O ahora, ahora No, no Pero que si un hombre Que es un manate griego Y sorda Me dice eso Yo no soy ninguna estúpida Ahí mismo yo Dejo la compensación Porque se convierte Que es un mitómano Yo como hombre así Óyeme Ahí mismo Tengo la relación Con todos esos Límpos revolucionarios Que han surgido Todavía hay mujeres Que se creen No, no No son mujeres No son mujeres O que no quieren creer En la mentira Pendejas O tal vez O tal vez Es un pecado Por tener una relación Pendejas O tal vez Es un pecado Por tener una relación Y dicen Yo voy a querer Todo lo que tiene Y me diga Porque lo que yo quiero Tiene un hombre A mi lado Si, muchas veces Uno quiere tener Una estabilidad En realidad De pareja Y emocional Pero eso No te capta No te apta Mejor dicho A ti A tu soportar Las cosas Una mentira A un hombre A tu creer Cada palabra Que te dice Y tu esperas Promesas Promesas Y promesas Incumplidas Entonces ¿Qué pasa? Eso va causando Resentimiento En la relación En la pareja Entonces Eso se va Acumulando 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 Llega un punto Que la mujer Está tan satisfecha Con la relación Que se refleja Tanto en lo sexual En lo familiar Y en ella como mujer Entonces Ella pasó de ser Una mujer Llena Plena A ser una media mujer Porque se siente vacía Sí, exactamente Entonces El mismo hombre Ve en ella Ya no la mujer Que él estaba enamorado Porque ella No es atractiva A sus ojos Porque ya Ella se ha tirado Al olvido Por el desengaño Vamos a ponerlo así Entonces Es un ciclo vicioso Es como La culebra Mordiándose la cola O sea No termina Realmente no termina Porque ella se descuida Porque no cumple su promesa Él sigue prometiendo Y no cumple la promesa Pero él se va Él se va a desintentar De ella Porque ella se está descuidando Entonces ¿Qué lo tenemos que hacer? Dejar a nosotros A la mujer Ser tan pendera Plantearnos Nosotras metas Y si él no está En nuestras metas Si él no puede Llegar a nuestro nivel Simplemente Desecharlo Más para adelante Hay gente Más hombre Hay en la calle Claro Y oye Algunas no se descuidan Sino que deciden Hacer su vida Por su lado Y es lo que decimos O sea Están conviviendo Dos personas Que no tienen Nada común En la casa Porque no hay Nada más grande A mí Por ejemplo Pero no hay